Bueno, 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 la verdad es que no ha salido mucha cosa mientras... O sea, he estado 5 días sin supervídeo, pero tampoco es que haya salido mucha cosa Pero sí es verdad que haya salido una cosa que de repente he dicho hoy Que os he preguntado que salía hoy Y de repente me habéis empezado a petar el DM De que... A ver, por cierto, esto Vale, hoy tenemos la reacción a esto Que es el de Kavish, creo, ¿no? Con el... Umairi Pero de repente me habéis empezado a decir que reaccione a Malito Maloso Noche de Ladronaje, La Menuda de Lampa, Renalo, Jungrisi La Biblia de Lampa... De La Biblia de Lampa, Dash y Alex D Mucho artista veo aquí O sea, es un tema que me recuerda mucho a los tiempos de antes Donde había 7 cantantes de ahí 5 en tendencia creo que está esto O eso me habéis dicho por los mensajes 72.000 views Vamos a escucharlo He tenido mil diferencias O sea, hace muchos años con Dash Voy a intentar ser totalmente... ¿Sabes? Yo es que las cosas que pasan hace mucho tiempo Como que las olvido fácil La verdad, las cosas como son Entonces voy a intentar disfrutar también de su parte Y nada, Malito Maladoso La noche del ladronaje Vamos para allá, gente Dejarle cazos, suscribiros Seguirme en Instagram ArrobaDukin Ya hemos bajado otra vez a 77.000 No puede ser Hay que volver a sumar ahí un uno más Vamos para allá Ya es muy buena intro Es una intro que... Típico tema que cuando suena esa intro Esa... Tú ya sabes qué tema va a sonar ¿Sabes? Eso está guapo Tien mafias Tien mafias Los del rating Brrrr Me está recorregando mucho a... Y ven baílalo Y ven baílalo Y los alo... Basta ya Basta ya, eh Me está apateciendo meterme una hostia a mí mismo, eh obviamente van con mucho a la melodía de Lampa pero no tiene nada que ver malito con la melodía de Lampa es un multiverso distinto Malito Maloso es muy buen cantante la melodía de Lampa es un ladrón es un rapero son otros mundos diversos Dios mío mira esa entrada de Malito piel de gallina es un ladrón y robar tu corazón es lo que quiero yo como los millones me tientas tú la noche siempre es todo vamos a vacilar el sandunguejo loto yo nací ladrón y robar tu corazón es lo que quiero yo como los millones me tientas tú la noche siempre es todo vamos a vacilar el sandunguejo loto dale pégate trepate con la melodía escápate y en la iguanca su y la mamá para que tú te arrebates tengo pisos de joyas de somos ladrones manate con usted tengo los cien puntos más de un kilate dale súbete más tú encima de mí ya ganando de la música en breve debe ser honesto eh todavía a día de hoy no le le llego al flow de la melodía de Lampa pero no le llego a la voz porque que yo sepa este cabrón no tiene la voz tan así como la tiene es como el poli un poco el poli tú lo escuchas hablar y después lo escuchas cantar y no tiene nada que ver o sea son personas totalmente distintas yo creo que la melodía de Lampa le va a ser un poco igual como que rapeando, cantando lo que queráis llamarle creo que no tiene nada que ver con la voz suya creo eh no sé creo que tampoco he escuchado mucho la melodía hablar pero a la voz no le llego tanto eh he de ser honesto además que a mí me gusta mucho y lo tengo dicho me gusta mucho una voz ronca así flow barell from king's house itan sabes bueno he dicho itan perdón la melodía perdón hermano me ha salido solo la calle no pasa nada uno la caga a veces dios mío te encanta tu tiempo apoya el que te hace feliz bailame mi morena que yo quiero verte en mis brazos tenerte mami como caga fuerte millones o más millonarios en el Lampa fue tenerte y el que pruebe suerte se le pega ultra fuerte terrible infravalorado está malito no me gusta mucho a veces usar la palabra infravalorado porque siento que últimamente está como muy usada sabes ahora todo el mundo es infravalorado pero hermano malito loco tampoco es que saque mucha mucha música así como que tampoco lo veo yo con esa desesperación como para hacer 20 millones en temas y eso sabes no sé yo creo que está calmado está en lo suyo y tal pero loco uno se da cuenta cuando escucha cantar a malito que es es jesucristo hermano es muy bueno si algún día malito decidiera hacer otra cosa y quitarse la música sería la mejor cagada la mayor cagada que haría una amiguita para la iglesia o sea me tiro de vuelo a robarla porque se está luciendo es otro nivel de pega pero me la prendo me miro me bailo y desde que la mire me la tiré corriendo la banda bendita con los bolsillos llenos las nenas nos miran con otros ojos es meo aquí eh fija siempre los veo como que con un office semejante es decir muy de calle y tal videoclips así no tan locura sabes y me está me está gustando verlos ahí con su traje ahí fija de estos cabrones un buen videoclips y tal me está gustando esta mierda oye no la nena nos miran con otro ojo cuando llegamos a terreno llegamos y los giles te sienten menos porque las gatas quieren andar con los que le ponen bueno bandía independientemente día de todos de los no se la lleva a ningún monrero con su cuerpo en la cola y me tiro los primeros se tiro no es que no entiendo yo no soy ladrón o yo soy ladrón yo te dejo en pelota igual que la joyería yo nací ladrón y a ti no te cambio ni por diez cajeros esta joya no se la lleva a ningún monrero con su cuerpo en la cola y me tiro los primeros se tiro corriendo con su fashion bandolero noche de sanunga tú soy el diamante que me alumbra contigo hasta el matinal derrumba vacilando de camino al hotel de la tundra yo soy el que te lloró aunque los giles tire la macumba yo nací ladrón y robar tu corazón es lo que quiero yo como los millones metí en tatú la noche se emprestó vamos así este es al SD ¿no? pasen las penas con rumba que la noche no para esto bien bailado por ti mami voy de cara báilame pegado que la vida se no acaba me gusta mucho este para que me la robara vamos rumbo a la rumba hoy me sumo con la que se luzca me gustan lujores lo que uno busca esto es para robarle y fragante y la cara en mi zambi se prende temelos del raíz gata fiera tengo el boda perky pa cualquiera no se si es ladrona pero robándose la certera ella es mala me ha gustado mucho esa pausa ese gata fiera vale y fragante y la cara en mi zambi se prende temelos del raíz gata fiera tengo el boda perky pa cualquiera no se si es ladrona pero robándose la certera ella es mala yo soy mal amañoso le gustan los lujos y somos los ladrones más lujosos nada malito con esa mierda se ha llevado el tema disculparme que os lo diga la noche siempre esto vamos a vacilar el sandungueo loto yo nací ladrón y robar tu corazón es lo que quiero yo como los millones me tientas tú la noche siempre esto vamos a vacilar el sandungueo loto los del rating 10 mafias la mafia de ladrones seguro John Gleese Renagló la melodía de Lampa Albeiro Vicencio la biblia de Lampa Alex D Dash el travieso malito maloso Kiklar consumado tenemos un par de par Kangri por siempre Alejo por siempre nacimos chillarra y morimos cantando yo no soy ladrona ni lo que quiero yo no soy ladrona ni lo que quiero yo no soy ladrona ni robar de corazón es lo que quiero yo palo